Más a mi canal, estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo encantada como gente como Wall Street Wolverine Poco a poco empieza a salir en los medios generalistas, defendiendo las ideas de la libertad ¡Ánimo amigos! Que pasito a pasito hacemos cambio Cuando me he encontrado en Twitter con un hilo ¿Qué digo hilo? ¡Hilazo! De Grisa, un amigo del canal, al que recomiendo fervientemente seguir Algunas de las cosas que pone de verdad que valen muchísimo la pena Ah, y el guionista del canal también es muy fan Es que si no lo digo, revienta el pobre El caso es que ha estado viendo uno de sus últimos hilos El que le dedicó al directo de Roma Gallardo En el que debatió sobre feminismo en el que participaron otros youtubers Como Dalas, un tío blanco hetero, Emmanuel Danan o Valentina Ortiz Si es que habiendo durado casi 5 horas como ha durado Se podría haber pasado también JL de Mundo Desconocido Bueno, más concretamente se lo dedicó a uno de los participantes del mismo Y puesto que Grisa me ha dado permiso para comentarlo en un vídeo ¿Qué os parece si lo desgranamos tweet por tweet? Pero antes, ¡adelante con la intro! El hilo empieza con el siguiente tweet En el debate de ayer en el canal de YouTube de Roma Gallardo Se hizo más daño al feminismo de lo que cabría esperar Porque ha nacido una estrella José El Nóminas Un aliado feminista Que habló claro de qué es el feminismo Y que no veas cómo lo dejó Leed este hilo ¡Ay, José! A este paso te vas a convertir en un mito de internet Por todos los motivos equivocados Pero en un mito al fin y al cabo Para quien no sepa quién es este chico José Riera, alias El Nóminas Y no es un mote que le hayamos puesto nosotros Como veis lo usa para hablar de sí mismo Es un chico que se suele prestar a este tipo de debates con youtubers Donde destaca por tener la asombrosa habilidad De hacer que incluso los que van en su bando Se acaben volviendo contra él De hecho, el mote de El Nóminas Viene de que en más de una ocasión en los debates Ha usado como argumento de autoridad Que trabaja en un departamento de nóminas No voy a negar que el chico le pone buena intención cuando debate Pero es que a veces caen algunas cosas Que hasta sus propios compañeros de bando Recurren a lo que sea para que se calle Sigue El cartel del debate era increíble Tanto como para atraer a un directo en YouTube A 30.000 personas Y no era para menos Roma Gallardo Un tío blanco hetero Danán y Dalas Versus feministas Pero entre tanto gran nombre de youtuber Apareció la auténtica estrella José El Nóminas Ya te digo lo del cartel Mejor que alguna de las últimas galas de los Oscars Y os habéis fijado en la cifra 30.000 personas viéndolo Ahora entenderéis la inquina De algunos programas de televisión Y periódicos hacia los youtubers Continúa José estaba en el bando feminista Y sencillamente lo hizo genial Genial para el otro bando Porque el personaje se pasó cagándola todo el debate Pero ojo No es que dijera estupideces al tuntún No José repetía todos Y cada uno de los mantras del feminismo imperante Sale a la casa a preguntar ¿Usted es a una empresa? Y le viene a una mujer ¿Le importa? La mayoría de la gente te va a decir que no Ya sé que a nadie le importaría ¿Y entonces? La cuestión es que no hay mujeres albañiles Porque no nos interesa Si es que con toda la razón del mundo El pollo de YouTube le puso este comentario destacado Porque para José Las mujeres siguen estando como hace 70 años En términos generales Por culpa de la sociedad Que no ha cambiado Aunque en el debate Era el único que hablaba como algo extraño Y no ha aceptado Las chicas albañiles Mujeres en la guardia civil Etcétera Mientras que el resto de los del otro bando Tenían todo eso súper normalizado Si es que hablando del porcentaje de mujeres en la guardia civil Llegó a llevarle la contraria A alguien que tenía como fuente de sus datos A la propia guardia civil La premisa del directo es Digo lo que me pasa por el arco del triunfo Y ya está ¿No? 1 sobre 10 ¿Vale? José cállate Porque no es el 3% Es el 8% Y soy hijo de guardia civil Solo que José No está entrenado Para hablar como las feministas Su adoctrinamiento está incompleto José no usaba el victimismo Ni un lenguaje florido Destinado a que la gente No se entere bien De qué narices dice José no manipula Suelta Como es el feminismo Realmente Lo suelta así Por sus cojones Usando datos de la universidad De sus huevos morenos José es antipático e insufrible Y expone sus ideas Con crudeza y soberbia José mostró al feminismo sin máscara Como es el movimiento realmente Como dije antes Puede que José no vaya con mala intención Y no tenga una actitud intencional ultra tóxica Pero sí que durante el debate Se le vio caer varias veces En actitudes reprochables Como interrumpir por costumbre a todo el mundo Comportamiento que llegó a exasperar Algunos participantes Esto José Cuando te piden que te calles Es para que pidas perdón Y dejes de interrumpir No para que te rías Pero bueno Cada uno se gestiona la vida Como quiere No si en lo de pedir respeto Para la mujer Así como concepto abstracto Está muy bien Ahora En lo de respetar cosas concretas Como sus turnos de palabra Ahí ya flaqueamos José Y totalmente de acuerdo Con lo que dice Grisa José no te hablará de interseccionalidad Ni de transversalismo Ni de heteropatriarcado Ni sarantajas Esa Lo que hace que su discurso Se quede En lo que verdaderamente es el feminismo Cuando lo despojas de adornos En el paternalismo Y la visión de inferioridad Intentando hacerse pasar Por apoyo a las mujeres Tú que eres abogado ¿Vale? Dices ser abogado ¿Vale? Si le pegas a un niño ¿Qué pasa? ¿Vale? Si le pegas a un niño O una mujer ¿Vale? ¿Por qué José le quiere pegar A un niño? Tienes el agravante Igual que si le pegas A una mujer ¿Por qué le pegas ¿Por qué le quieres pegar A un niño, José? Porque no se pueda defender Pero a ver José Dice el agravante Alevosía ¿Vale? Esto lo sabrás ¿No? Si eres abogado ¿Verdad? ¿Vale? Esto lo sabes ¿Y tú por qué equiparas A la mujer con un niño? Las otras feministas Y aliades Estaban alucinando con él Al final Se convirtió En un todos contra José Una feminista Le suplicó al final Que se callase Que estaba haciendo Daño al feminismo Lo que esa feminista Debe reflexionar Es que José Sí representa Al feminismo actual Creo que José Hizo más daño Al feminismo En unas horas Del que he podido hacerle yo En más de dos años En esta cuenta Joder José Que envidia te tengo Hizo algo que las feministas Evitan a toda costa En estos debates Ser sincero Es que Ya te digo Confrontar un movimiento Es una cosa Pero hundirlo desde dentro Es que es otro nivel Si al final Se quita la máscara Y resulta ser un troll Infiltrado Por lo que queráis Que le aplaudo de pie Dos horas Porque Es que lo de sacarse Los datos del culo De forma cada vez más descarada Incluso cuando había datos oficiales Sobre la mesa Fue una constante Os juro que si yo me disfrazase De feminista E intentase boicotear A este bando Durante un debate Ni aposta Soltaría perlas así Vale Yo lo que estoy diciendo A ver Lo que estoy diciendo Muy simple Es más fácil Que te caiga un rayo A que te mate tu mujer Mentira Mentira La última persona Que le cayó un rayo encima Fue en 2018 Vale Entre 10 y 15 Personas mueren en España Cada año Que les caiga un rayo Vale Lo que acabo de decir Otras oficiales Búscalas Fuente de Pipes VQ Google Fuente de José Lo que yo creo Lo que a mi me parece Me iba a dicho un namo José va de frente Con su ignorancia Tanto Que dejó en evidencia Lo machistas Y totalitarias Que son las ideas feministas Y los otros feministas Se dieron cuenta Invitada José A un programa cada semana Y en 6 meses Acaba con el feminismo Él solo A mi me dejó Ojiplática Cuando el debate Tocó el tema De las profesiones Y José empezó a decir Que había que llevar A más mujeres A profesiones Donde eran minoría Independientemente Del interés Que tuvieran en estos oficios Es decir Si se obliga a las mujeres A ser amas de casa Por mucho que ellas no quieran Está mal Pero si se obliga a las mujeres A ser fontaneras Por mucho que ellas no quieran Está bien Pero el feminismo No iba de que las mujeres Hicieran lo que quisieran Y no de que tuviesen Que hacer algo concreto Porque el Tú no quieres ser fontanera Porque no te han educado Correctamente Me suena peligrosamente Parecido al Tú eres lesbiana Porque no te has comido Una buena polla Porque José Es el feminismo Al desnudo José repite El corazón doctrinal Del feminismo Punto por punto Y muestra todo Lo horrible que es José es el puto amo José es tan repelente Que mola José for president Amamos a José El nóminas Yo sé que al chaval Le ha caído mucho encima Pero algo tengo que decir A su favor Ojalá feministas Como Irene Montero Cristina Fallarás Las Toguanda Rebelo Anita Sarkisian Fuesen con el bajo nivel De malicia Y tan de frente Con sus pensamientos Como José Seamos justos Mucho criticarlo Pero exceptuando a Roma Que era el que organizaba El debate José es el único Que aguantó la posición Las casi 5 horas Que duró Y ya para acabar Os dejo con el momento exacto Del momentazo De la noche La feminista Está suplicando Que José se calle Que para tener aliados así Más vale que se calle Feminista José es realmente El que representa Las ideas del feminismo Date cuenta hermana Yo te voy a pedir ¿Te va a ir al juzgado de lo penal? José te voy a pedir un favor Para que le pude por asesinato Te voy a pedir un favor Como persona que El juzgado de instrucción No interrumpo José La chica que está queriendo hablar Te pido De verdad O sea Porque me estoy poniendo mala Y eso que yo no domino Términos de derecho Ni legales Pero al menos En los básicos Me manejo Por favor O sea Si quieres hacerle un favor Al feminismo Que se supone Que es lo que has venido A defender Te lo ruego O sea Infórmate Sobre lo que estás hablando Porque Si sueltas lo primero Que se te ocurre Lo único que estás haciendo Es pegarle patadas Al movimiento Por doquier Y yo Te lo juro Llevo todo el debate Que me estoy comiendo Por dentro Porque me considero feminista Lo que tú estás diciendo aquí No me representa Estás basándote en falafias En esloganes Estás basándote en datos Que te inventas Y me estás poniendo De los nervios Porque No me invento datos No me he ido Si te lo has inventado Si te has inventado Todo lo que has dicho aquí Te lo has inventado El 99% No sé qué No sé qué Por no sé cuántos Por favor O sea Si vienes Ven tu formado Búsquete argumentos Me da igual Pero un mínimo O sea Un mínimo No deja estar Movimientos por los lados No has contrastado ninguno Que lo de qué Si te contrastan los rayos Madre que te parió Vamos a ver Tú te vas A ver Lo de debatir con falacias Inventarse los datos Según convenga Es algo que hacen Gran parte de los Y las feministas relevantes La diferencia está En que José Lo hace tan descaradamente Y con tan poco disimulo Que parece prácticamente Imposible ponerse de su parte José es el feminismo Sin disfraz Yo pongo mi relato Encima de la mesa Lo respaldo Inventándome los datos Que haga falta Y si cuela cuela Y si no Me la pela Es que es el que más Se ha divertido del debate El jodío Sé que si veis el debate Y os animo a que lo veáis Va a haber momentos En los que os partáis de risa Pero más allá de los chistes Esto refleja una situación Lamentable En lo que respecta Al feminismo Que día tras día Les cuela a cientos Y miles de personas Las chorradas que dice José Con la única vaselina De un lenguaje complicado Y el victimismo extremo Ya habéis visto Que cuando es despojado De esas herramientas Se queda en un discurso Tan lamentable Que a las feministas Más cabales No les queda más remedio Que rechazarlo En fin Más vale tarde que nunca Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale a like Comenta Comparte Y todas estas cosas No olvides seguirme En mis redes sociales O si tienes alguna sugerencia Escríbeme a mi correo Y nada Yo os dejo Que me tengo que ir a fregar Un besito Chao Chau Chau Chau